Varios habitantes de la calle Atahualpa, que está ubicada en la calle José Joaquín Dolmedo y calle Guayaquil, nos llamaron para hacernos conocer cómo está este sector, cómo están sus calles. La sorpresa, que están llenas de maleza, vidrios, bebidas alcohólicas, que hay de todo. Bien, hola, este evento nos encontramos en la calle Atahualpa, justamente intervala con la calle José Joaquín Dolmedo y la calle Guayaquil. Esto está en todo el centro del Cantón Arredillas. Muchos moradores nos han llamado a nuestro medio para hacer un pequeño reportaje, ya que ellos viven, como podemos observar las imágenes, llenos de montes, algunos solares, llenos de algunos montículos de tierra, de trabajo que han realizado, material igualmente pétreo que necesita para la construcción. También podemos observar botellas quebradas. Es un lugar, justamente, reitero, amablemente el televidente, céntrico, céntrico del Cantón Arredillas. Ellos ya han ido a la autoridad, pues, que compete, que les dé solución, en este caso, hacer la limpieza de este sector importante de nuestra ciudad. En estos momentos podemos observar a una compañía, está haciendo unos trabajos, realizando ahí, no sabemos qué tipo de trabajo, los señores no quisieron hablar ante nosotros, pero lo que pide la ciudadanía es que, así vemos como se ha hecho, se ha hecho el trabajo en estos momentos, en la tierra que no vaya a quedar justamente ahí, en las veredas de las casas, ya que esto va a dar una mala imagen, aunque ya hemos observado que existen diferentes montículos de tierra en este sector. Reitero, hay montículos de tierra en toda esta calle, en la calle Atahualpa, aquí en el centro del Cantón Arredillas. Esperemos, se pide a la ciudadanía y también a la autoridad, pues, que competa, darle solución a este problema. Que hagan la limpieza, tanto del monte, de los montículos de tierra. Está bien que hagan el trabajo que están realizando, pero, así mismo, que dejen como encontrado, sin ningún montículo de tierra, ya que esto está dando mala imagen a este sector muy importante, el Cantón Arredillas. Estamos en todo el centro del Cantón. Está ahí, justamente, ya estamos a pocos metros de la calle Petona, la calle Goyaquil, una zona supuestamente regenerada. Esperemos que este reporte llegue a las autoridades, pues, y también a los dueños de los solares, a quienes habitan este sector, pues, y le demos otra imagen a este lugar. Con cámaras de Lenín Apolo, en el reporte, Jim Sosucal, para Arena Noticias.